Ahora, yo quiero anunciar que le he pedido a compañera Osly Hernández, camarada Osly, que asuma desde hoy, desde el Consejo Presidencial de Jóvenes y Estudiantes, Osly Hernández la he designado Presidenta de la Misión Árbol, para que asuma plenamente la articulación, coordinación y dirección de toda esta fuerza reforestadora, refundadora y constructora del ecosocialismo. Que lo asumas con un micrófono, por favor, que lo asumas con criterio. Bueno, tú vienes de toda esta lucha, eres parte de la misión Robert Serra, pero esto es una tarea especial, le entrego la Misión Árbol a la juventud. De ustedes está que la bandera del ecosocialismo, de la salvación del planeta ante el cambio climático, en Venezuela vaya produciendo nuevos y grandes resultados. Osly, dame tu opinión. Bueno, presidente, muchísimas gracias, primero que todo, por la confianza. Igualmente, un saludo aquí a todos los muchachos y muchachas. Entendamos esto como una tarea común, como algo que es imposible concretar sin una fuerza consciente. Venezuela, bueno, el comandante desde el 2006, cuando crea esta misión, plantea sobre la mesa un debate importante, ¿no? Dice que veníamos avanzando como revolución, tocando elementos económicos, elementos de convivencia, pero que no habíamos logrado abordar lo que era el entorno ecológico. Creo que ese diálogo de Venezuela con Bolivia, con Ecuador, con toda su política del buen vivir, llevó a dar ese salto cualitativo de nuestro comandante en su momento, que lleva y que decanta hoy día en este quinto objetivo de la patria, del plan de la patria, o de la ley ya, plan de la patria, que nos llama a involucrarnos de manera rigurosa, de manera eficiente, de manera colectiva y solidaria con este punto que es vital, ¿no? El presidente en su momento le tocó dar esa batalla también en el plano internacional, cumplir las metas del milenio entre los objetivos del milenio, está poder concretar, pues dar pasos acelerados en una relación armónica con nuestra naturaleza. El debate económico también, presidente, que está atrás de este tema, no es solamente la creación de espacios para el cuido y para la preservación de cuencas, etc., sino también los elementos económicos que están atentando de manera sistemática contra poder cumplir estos objetivos, y que además han sido los más devoradores históricos de esta condición, pues la minería, por ejemplo, y otros elementos que han sido muy agresivos contra nuestra Amazonía, el tema que incluso hablaban nuestras compañeras periodistas de los rallies que se realizan en nuestra Amazonía, que han venido desgastando y que, por supuesto, hoy día tenemos como consecuencia, pues este cambio climático, y entender que el valor estratégico que tiene la Amazonía venezolana, brasilera, colombiana, o sea, que este pulmón nuestro americano no es solamente una condición política, sino también una condición de cuido, pues de sostenimiento de la especie humana. El camarada Fidel lo dijo, esto no es ni siquiera una discusión que maniquea entre capitalismo y socialismo solamente, sino ya es el debate por el resguardo de la vida, ¿no? Y creo que como madres, como mujeres, nos toca profundamente el tema, y, bueno, pues agradecer ese impacto, también entender que las consecuencias voraces de ese cambio climático lo padecen nuestras poblaciones más pobres, ¿no? Son ellos los que se ven inundados, los que ven sus casas destruidas, los que ven sus suelos quemados, son nuestros campesinas y campesinos los que están padeciendo las consecuencias de este sistema absolutamente ilógico y, bueno, y devorador. Pues entonces, es importante, es un tema profundamente político, humano, y, bueno, agradecer, como siempre, estos retos que nos pone la revolución en las manos. Nuestra misión, jóvenes de la patria, Robert Serra, será vanguardia también de esta tarea. Creo que tiene que ser un esfuerzo institucional conjunto, tal y como nació el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, tiene mucho, además, que ver en la materia de la semilla, el resguardo de nuestra semilla originaria, en fin. Creo que es una misión que se pierde de vista. Creo que con el ministro Barreto, pues, vamos a tener conversas muy constructivas. Y, bueno, invitar, invitar, eso sí, a toda la juventud organizada, camaradas, a que sientan parte de este debate como suyo. No es un asunto de hippies, porque a veces plantear estos temas pareciera reducido a microgrupos, que además han despolitizado muchísimo los temas de fondo económicos que tienen que ver con estas materias, si no es un asunto de hombres, mujeres solidarias y solidarias, y garantes de la especie humana. Gracias. Ahí tienen, pues, la nueva presidenta de la misión Árbol. Y además... Gracias, Jorge. No es un asunto de hippies. Yo diría, no solo es de hippies. También es de todos los demás. Gracias, Jorge. Y pónganle el corazón a todo esto. Y la juventud, fíjense, tiene en sus manos tres misiones claves, ¿verdad? Tres misiones. Pedro Infante, ¿qué te parece a ti estos tres retos? Son siete temas y tres misiones. Siete más tres. ¿Verdad? Siete temas. He hablado de cinco de ellos. Me falta el sexto tema clave. Pedro, la paz, la seguridad. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!